¿Qué es el libro del CEDO? ¿Qué es el libro del CEDO? Sí, indudablemente que como sucede siempre hay avances y retrocesos, ¿verdad? Hay parálisis, hay pequeños progresos y sustanciales retrocesos, diría yo. En materia de corrupción lo que advertimos es un auge creciente de los actores anticorrupción, pero también un auge creciente de los actores a favor de la corrupción. Entonces, esto se traduce en una tendencia a reforzar desde el punto de vista legislativo las estructuras de la impunidad en Honduras. Y ya sabemos que a mayor impunidad, mayor corrupción. La impunidad es a la corrupción. Si la corrupción es un pez, la impunidad es la pecera. Y por lo tanto, pareciera que hay una tendencia a reforzar esa pecera de impunidad para que el pez de la corrupción pueda seguir nadando libremente. Todo esto se traduce en menores niveles de seguridad. Y ya lo hemos podido ver en los primeros dos meses de este año, un repunte grotesco casi de la violencia criminal, de los homicidios y también, curiosamente, de los suicidios. ¿Y qué se puede hacer? Porque ¿quién puede ganar esta batalla? ¿Los que están pulsando para que continúe la corrupción o lo que usted nos ha dicho, que ha crecido un movimiento, podría decir, o las masas, anticorrupción? Y bueno, es una batalla que todavía no termina y que, por supuesto, en este año va a librar fuertes combates, sobre todo porque se va a discutir sobre la presencia o salida de la Masi, sobre posibles cambios que pudiesen haber en el sistema de justicia. Yo siento que es una batalla todavía difícil de predecir sus resultados, pero que la batalla se está dando ya, eso no cabe duda, no solamente a nivel hondureño, a nivel internacional. Y estos, los factores internacionales, también van a tener alguna influencia en esto. ¿Y usted qué futuro le mira a la Masi? Porque en enero dicen que termina su mandato. Sí, bueno, termina su mandato, pero el convenio ya establece que puede ser prolongado, prorrogado. Yo creo que aquí van a jugar muchos factores, no solamente los factores locales internos a favor o en contra, sino los factores externos. Y en este momento, hasta este momento, los factores externos apuntan a consolidar la Masi y asegurar su permanencia en Honduras. Pero internamente pudimos escuchar, don Víctor Iber, que por ejemplo el poder económico se ha unido en contra de la Masi. Sí, no me extraña eso, ¿verdad? Porque acuérdese que uno de los actores a investigar por la Masi son los empresarios privados. Y ya vemos que en Guatemala ya eso ha sucedido, con mucha fuerza. O sea, no estoy tan convencido de que todos los empresarios hondureños quieran oponerse a la Masi, no estoy convencido de eso. Pero, sin duda, esta es una batalla que está librándose y no quisiera yo vaticinar un resultado hasta no ver más elementos de juicio. Y en el tema de seguridad, las últimas propuestas del presidente de la República de aumentar el número de militares, de policías y el presupuesto de defensa. Mire, es más de lo mismo. Es decir, el presidente siempre ha creído que el problema es cuantitativo. En realidad es cualitativo. No se trata de más policía, se trata de mejor policía. De más y mejor policía. De eso se trata. Y segundo, se trata también con el presupuesto, primero, de hacerlo transparente. Porque no es transparente. Es posiblemente uno de los presupuestos más opacos. El de la seguridad y la defensa en Honduras. Hacerlo transparente y redistribuirlo mejor. Porque así como está en estos momentos, no ha sido distribuido adecuadamente entre prevención, represión del delito y rehabilitación. La prueba está que entre más dinero se gasta, más criminalidad encontramos. ¿Y realmente la intención del mandatario y del Consejo de Defensa y Seguridad será el tema de la seguridad? ¿O hay algo oculto ahí? Bueno, la verdad, el Consejo de Seguridad trata tantos temas y está rodeado de tantos secretos que prácticamente es imposible para la ciudadanía conocer la verdadera agenda del Consejo de Seguridad. Gracias. 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 Gracias.